El ambiente internacional y ecuménico que existe en Viginebra es un ambiente perfecto para desarrollar el carisma de la Compañía de Jesús y su misión. El carisma de la Compañía de Jesús nos lleva desde una honda experiencia de Dios a la profundidad intelectual bien formada durante toda la vida, a convertirnos de alguna manera en intelectuales investigadores buscando siempre expresar de una manera racional y razonable la experiencia que se tiene de Dios y de la visión del mundo. La misión de la Compañía de Jesús, tal como la formuló la Congregación General 36, nos habla de hacernos compañeros en la misión de reconciliación y justicia. Es decir, el diálogo. El diálogo está al centro de la misión de la Compañía, diálogo que es entre nosotros, por supuesto, para hacernos compañeros y con todas aquellas personas que le encuentran sentido a su vida en este proceso de reconciliación y justicia que está también entre los objetivos de las organizaciones internacionales y de las iglesias presentes en Ginebra. La reconciliación nos pone en contacto con todos los ámbitos de la vida humana y nos lleva a salir al encuentro de esos ámbitos. Es una misión que nos lleva fuera de nosotros. Lograr que se haga realidad el ejercicio de los derechos humanos en todas las naciones, en todos los pueblos del mundo, es una plataforma en la que nos encontramos personas de toda índole religiosa o cultural que estamos comprometidos con hacer de la humanidad un lugar digno. La lucha por la ecología integral está también vinculada tanto con la misión nuestra como con el deseo de tantísima gente, especialmente de la gente joven, porque el tema de la reconciliación con la naturaleza es un tema de intergeneracionalidad, es el compromiso de muchas generaciones para hacer posible un futuro para todos. El ecumenismo también nos invita a salir de nosotros y al diálogo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, yo diría que tenemos un punto en común que es salir al encuentro de los crucificados del mundo. Todos los cristianos nos ponemos delante del Señor crucificado y el Señor crucificado nos lleva a los crucificados del mundo y ahí nos encontramos. Y ese es el ecumenismo más productivo porque nos hacemos parte de ese proceso de reconciliación. Yo creo que para la compañía de Jesús, para un jesuita, para quienes nos acompañan, hombres y mujeres en esta misión, ciertamente que el ambiente de Ginebra es un lugar privilegiado.